En nuestro naroeste, en toda la cultura compartida y articulada, hay una modalidad social muy antigua que se llama Silviñaco. Y Silviñaco comprende las circunstancias de que las parejas, antes de casarse, van a vivir juntos para ver si la cosa funciona. Bien, el Silviñaco. Y acá, Eduardo Farrón de la música, acá él me da la letra, ha rescatado esto de una manera muy, hasta inocente, si se quiere, se le propone, él le propone casamiento, le propongo Silviñaco para ver cómo anda la cosa, le dice no. Y entonces, en un momento dice, mirá, si me aceptás, yo en un momento voy a aceptar como la perdiz. Si es que me da por la unidad, te espero. Silviñaco, te damos y falo. 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 En todas las cosas que te gusta, el tiempo la oración, y si Dios nos da un chanquito, a mí no me ha dejado andar, voluntad va a estar juntitos y mi valor va a trabajar. Pero cuando como señas vas a saber si me querís, cuando vas a lundar leña, sírvame como un perdiz. Cuando vas a lundar leña, sírvame como un perdiz.